Bueno, nuestro primer expositor con el tema La vigilancia de brotes de viruela símica Tenemos a un experto en el tema muy querido El doctor Marcelo Aguilar Él es investigador en prevención y control de enfermedades transmisibles De la Universidad Central del Ecuador Además de un reconocido docente del tema Y líder en la investigación de enfermedades transmisibles Doctor Aguilar, un gusto tenerlo aquí Muy buenas noches Muy buenas noches Muy complacido de estar en este evento Saludos a los organizadores Tomar esta situación que estamos viviendo Pues como una oportunidad para posicionar Este fenómeno que nos vuelve a inquietar A poco tiempo de tener pues la experiencia tan brutal Tan tremenda de la pandemia Hoy nos volvemos a inquietar con la emergencia De una nueva enfermedad infecciosa Comienzo entonces Adelante doctor Gracias El micrófono Doctor Ahí me escuchan Sí Perfectamente Ahí Perfecto Ok Bueno Muchísimas gracias Bueno voy a tratar de llevar lo mejor posible esta charla Pues tuve un contratiempo con mi presentación oficial Y voy a tratar de llevar esto adelante Primero yo quiero proponer una profunda reflexión De lo que está sucediendo con algunas enfermedades en el mundo Quisiera que me confirmen mi tiempo por favor Veinticinco minutos Perfecto Quería decir que quiero empezar con una reflexión sobre lo que está ocurriendo con las enfermedades infecciosas Durante los últimos decenios Buen número La mayor parte de enfermedades infecciosas con potencial epidémico en este momento son de origen zoonótico Y si miramos hacia atrás Las enfermedades que han emergido en el planeta pero especialmente en América Latina Comenzando con el dengue Zika Chikungunya Usutu virus Mayaro virus VIH Sida Fiebre quina venezolana La SARS-CoV Los tres coronavirus SARS MERS Y SARS-CoV-2 Y la viruela Del mono De macacos O viruela símica Son de origen zoonótico Es decir Provienen de los animales Y quiero llamar especialmente la atención sobre un evento Particular que no parece ser casual Solamente de los coronavirus En los últimos veinte años Emergieron tres Con gran potencial epidémico Los dos primeros Y con potencial pandémico El tercero Entonces Hay que mirar Qué está causando Esto Estos eventos Cuáles son los elementos Que están generando esta situación En el planeta Y hay que mirar Algunos aspectos Por ejemplo Doctor Aguilar Tal vez está pasando En este momento Sus diapositivas Porque seguimos En la diapositiva De presentación Sí Estoy ahí No he pasado Perfecto Estoy allí Sí Estoy haciendo una introducción Exactamente Entonces decía que Estos elementos Coinciden Con algunas Situaciones mundiales Primero Hay que mirar La población mundial Estamos con un planeta Superpoblado Que se acerca A los siete mil Setecientos millones De habitantes Una cifra Impensada En cualquier momento De la humanidad En tiempos anteriores Tiene también Una de las Reservas De riquezas Más Fabulosas De toda la historia De la humanidad Pero al mismo tiempo Tiene un nivel De desigualdad Asustador Obsceno Antes de la pandemia En el año Dos mil Dieciocho Oxfam Estimaba Que la mitad De la humanidad Sobrevive Con dos dólares Al día Imagínense Lo que es eso Dos dólares Al día Con mis estudiantes De pregrado En medicina Hacemos el ejercicio Cómo Una familia Puede vivir Con dos dólares Al día Y es Inhumano Simplemente La situación Al mismo tiempo De todo esto Vivimos La cuarta Revolución Industrial Del capitalismo Con un proceso Aceleradísimo En la cibernética En la robótica En todos estos aspectos Que revolucionan La comunicación La forma de producción Muchas de las vacunas Que tenemos Hoy disponibles Para la COVID-19 Fueron producidos Por métodos Industriales Acelerados Dependiendo De estas nuevas Tecnologías Los robots No se cansan No tienen derechos Laborales No descansan De noche Ni sábado Ni domingo Ni navidad Y esto Es un cambio Impresionante Al mismo tiempo Estamos echando Una cantidad De tóxicos De gases Invernadero El cambio Climático No es que va a suceder Está en curso De una forma Mucho más acelerada De la que se pensaba Y un detalle Específico Que tiene Un impacto Enorme Sobre los aspectos Ecológicos De los focos Naturales De las enfermedades Zoonóticas Que parecen ser Alterados Por los procesos De deforestación Esta Lujuria De uso De abuso De recursos Naturales En el planeta Nos está llevando A un punto De quiebre Aproximadamente Hace 5 o 6 años Se determinó Que el planeta No tenía más condiciones De reponer La energía Que era extraída De En ese punto De quiebre Parece ser Que ocurre Pues una presión Brutal Sobre la naturaleza Naturaleza Específicamente Entendida Para nuestros Temas De enfermedades Emergentes Infecciosas Bosques tropicales La Amazonía Estos bosques Del río Congo Que son la segunda Reserva De bosque tropical Más grande Del mundo Que tiene que ver Con este interés Nuestro Y que Todo eso Está produciendo Una aceleración De la emergencia Del salto De patógenos Infecciosos Especialmente Virus De especies De animales Al hombre La antropización De estos agentes Infecciosos En ese contexto Pues Tomamos Esta Que no acabamos De salir De la pandemia De la COVID-19 Y ahora estamos Enfrentando Esta que Desde mi punto De vista Representa Una amenaza La viruela Símica Tomaré Algunos Dos aspectos Claves Un kilometraje Un kilometraje Más alto Recordamos Entonces Entonces Es una Sonosis Que se presenta En selvas Tropicales De África Central Y occidental Hemos de dividir El cuadro Clínico Epidemiológico Del antes De lo que llamaríamos Situación endémica Y de esta fase Emergente Es una enfermedad Autolimitada Que dura Unas cuantas semanas Puede producir Algunos cuadros Graves Y de lo que De las series Que teníamos Hasta antes Del mediados De mayo Del dos mil Veintidós Pues producía Una letalidad Alrededor del Tres al seis Por ciento Se transmite Al ser humano Por un estrecho Contacto De persona A persona Contacto Cercano Y prolongado Con animales Infectados O eventualmente Con algún Material Contaminado Los fómites Objetos Que se contaminan Con este virus Pueden también Producir una Transmisión Lesiones Líquidos Corporales Gotículas Respiratorias Materiales Contaminados Como ropa De cama Pueden también Ser responsables Estos Son los virus Se parecen A ladrillos Son virus Relativamente Grandes De doscientos Cincuenta A trescientas Nanomicro Y pues Estos Son virus Bastante Eficientes Que tienen Todas las Proteínas Suficientes Para la Replicación Cuando tienen Las células Yo quiero Llamar Especialmente La atención De la Ocurrencia De la Virgüela Símica En la República Democrática Del Congo Los primeros Casos La descripción Del virus Ocurrió En el año Mil novecientos Cincuenta Y ocho Cuando varios Monos Africanos Fueron Llevados A Dinamarca Y en un Laboratorio De Dinamarca Enfermaron Estos Bichos Y al Hacerles Los exámenes Aislaron Este virus En mil novecientos Cincuenta y ocho Pero en mil novecientos Setenta Aparecen Los primeros Casos En la República Democrática Del Congo Estamos aquí En el África Central El río Congo Tiene una Inmensa Cuenca De bosque Tropical Como ya Decías La segunda En extensión Después de la Amazonía Y pues Esta es una Zona de Altísima Presión Hay altas Poblaciones Humanas En relación Directa Con la Naturaleza Que es Depredada Son poblaciones Muy básicas Muy pobres Muy hacinadas Muchos De ellos Ligados A una Minería Extractiva Expoliadora De diamantes De oro De piedras Preciosas Son situaciones Que yo diría Deben ser Caracterizadas Como de Potenciales Epidémicos Y pandémicos Para nuestros Estos virus Porque Expresan Todo el Contexto Socioambiental Que generan Estos Elementos Desde esos Primeros Casos Del Congo Pues se Extendieron A Benin Camerún República Centroafricana República Democrática Del Congo Gabón Codiba Liberia Nigeria Todos estos Países Varios de estos Países Que también Han tenido Brotes De otra Zoonosis Que vale la pena Mencionar Que es el Ébola Entre el Noventa y seis Y noventa y siete Hubo brotes Sistemáticos En Nigeria Ocurrieron Ya casos Mayores Han Se han Producido Brotes Que de algún Modo Estuvieron Limitados A A los Países Africanos A los Países Vecinos A este Foco Principal De Transmisión Y quizás Hay que Mencionar Un evento Especial En el Año 2003 Que ocurrió En Estados Unidos Un determinado Número De casos Humanos Producidos A partir De la Del contagio De ratas Africanas A perros De las Praderas En el Centro Oeste Americano Y la Posterior Transmisión A humanos Es Razonable Pensar Que La Virgüela Címica Podría Está Relacionada Con Una Caída De la Inmunidad De la Y una Caída También De la Población Vacunada Que fue Vacunada También 970 La vacuna Para la Viruela Humana Protege También Bastante Razonablemente Contra La Viruela Címica Entonces Es Posible Que La Emergencia De estas Nuevas Poblaciones Que Nacieron Después De 1970 Y No Recibieron La Vacuna Simiana Pues Pudieron Estar Explicando Esta Situación De Entender Que Hay Todos Estos Elementos De Presión De Dispersión Que Hemos Anotado Anteriormente Que Desde Mi Punto De Vista Son Las Determinaciones Sociohistóricos Claves Para Entender Este Brote Y Esta Expansión Mundial Y El Otro Elemento Sería La Inmunidad De Las Poblaciones Que Fueron Vacunadas Que Seguramente Se Ha Reducido Y Las Poblaciones No Vacunadas Que Son Totalmente Susceptibles Pues En Identificado Estas Dos Grandes Variantes De Cepas Que Se Conoce Como El Virus De La Simiano Y Que Se Hospedan En Ardillas Ardillas Arborícolas Ratas Gigantes De Gambia Lirones Africanos Primates Y También Se Han Descrito La Infección Pues En Diversas Mascotas Solamente Para Fortalecer Esta Idea Que El Brote En Estados Unidos Causó Más De 70 Casos En Viruela Simica Y Hubo También Otros Casos Aislados De Personas Que Viajaron A Zonas En Donde Es Endético Voy a Tocar Apenas Muy Rápidamente Solamente Para Comparar Lo Que Han Significado Los Cuadros Clínicos Pues El Cuadro Clínico Anterior Esto Lo Va A Abordar De Forma Sistemática La doctora Gabriela Zambrano Pero Yo Solamente Quiero Llamar La Atención Sobre El Echo Que El Cuadro Clínico De Lo Que Podríamos Llamar La fase Endémica De África Y De Exportación Ocasional Ocasional Cambió Radicalmente Para Esta Fase De Emergencia Para Esta Fase De Dispersión Mundial En Donde El Cuadro Clínico Es Diferente Es Importante Porque Estamos Frente A Un Cambio De Perfil Clínico Epidemiológico Del Antes De Mayo Y Al Después De Mayo Del 2022 Y Ese Es El Punto Crucial Que Debe Ser Entendido Para Abordar De Forma Adecuada Esta Cuestión Hemos Dicho Que Las Vacunas Usadas Con La Para Erradicación De La Viruela Humana Proporcionaron Pues Una Sede De Elementos De Protección Y Hay Que Decir Que Durante Estos Años Y Muy Recientemente Pues Fueron Aprobados Por El CDC Un Antivírico Desarrollado Para La Viruela Simiana Y También Una Vacuna Que Se Está Produciendo Que Está Ocurriendo Pero Todavía En Cantidades Muy Pequeñas Y Ya Tenemos Otra Presión Ya Tenemos Otra Diplomacia Y Otra Geopolítica De Esta Vacuna No Tan Intensa Como La Del COVID Por Los Infactos Pero Ya Está Ocurriendo Esa Presión Estos Elementos Son Importantes El Período De Incubación Puede ser De 6 A 13 Días Hay un Período De Invasión Que se va a Caracterizar Por una Fase Febril Inicialmente Y luego Por una Fase Eruptiva Que Que va a Dar Que va a Dar las Imágenes Características Que teníamos Los Casos Más Graves De Esta Fase Endémica Han Ocurrido Especialmente En Niños Parece ser Que depende Del grado De Exposición Muy Intenso A las Fuentes La Naturaleza De Las Complicaciones Pacientes En Mal Estado Nutricional E Inmunitario Son Especialmente Vulnerables Recordemos Que en Estas Zonas De África Pues Las Tazas De VIH Son Extremadamente Altas Y No Todo El Mundo Está Conectado Pues Creo Que Esta Fase De Vigilancia En Ecuador Exige Principalmente Pensar En Enfermedades Como Varicela Probablemente Es la Más Parecida Va a Hacer Un Brote Luego Hace Una Úlcera Luego Hace Un Una Costra Algunas Infecciones Bacterianas De La Piel La Sarna Alergias Medicamentos Otros Cuadros Infecciosos Biodermitis En fin Tienen Que Pensarse Y Es Necesario Agusar Algunos Elementos Claves Para Identificar Esta Enfermedad Las Nuevas Formas De La Enfermedad Pues Plantean Otros Temas Más Más Específicos Con Este Perfil Clínico Epidemiológico Creo Que Hay Algunas Claves Para La Vigilancia Epidemiológica Y Quiero Plantearlas Del Siguiente Modo Estamos Frente A Una Fase En Que La Dispersión Ha Ocurrido En Momentos En Los Que Se Importa Infección Países De Estas Poblaciones Clartado Como Si Fuera Una Enfermedad De Transmisión Sexual Específicamente Y De De hecho Los Diagnósticos Mayores En Europa Se Hicieron En Clínicas De Enfermedades De Transmisión Sexual Especialmente En Hombres Que Tienen Sexo Con Hombres En Población Masculina Que Siguen Dominando Esta Ha Sido La Tendencia Global Se Han Producido Casos Leves Moderados La Mortalidad Ha Sido Mínima En Este Sentido Pero La Velocidad De Dispersión Llama La Atención Porque Hace Hasta Finales De Mayo Habían Siete Países En Donde Se Habían Registrado Casos Pero Pero Desde Entonces Tenemos Una Un Crecimiento Significativo Masivo Y Una Dispersión A Muchísimos Países Del Mundo Ha Llegado Ya A Diversos Lugares Entonces Es Nítido El Cambio De Comportamiento Clínico Epidemiológico Y Aquí Debo Hacer Una Exacta Puntualización Me Parece Que La Organización Mundial De La Salud Por Segunda Ocasión Consecutiva En Menos De Tres Años Vuelve A Cometer Un Error Al Ser Excesivamente Conservador Y No Declarar Las Alertas Internacionales Como Ocurrió Con La COVID Diecinueve Es Posible Que La OMS Si es Que Habría Actuado De Forma Mucho Más Intensa Más Severa Y Usando Todos Los Elementos Del Código Sanitario Internacional Entre Diciembre Y Enero Del Año Dos Mil Veinte Es Posible Que Se Hubiera Podido Coactar El Brote En China Pero Hubo Excesiva Política Excesivas Delicadezas Como Hoy Vuelve A Ocurrir Cuando Estaba En Siete Países A Finales De Mayo Y Comienzos De Junio Pues De Aislamiento De Contención Pudieron Haber Quizás Evitado Hoy Se Dispersa Nuevamente Hacia Las Zonas Más Pobres Del Planeta Va A Llegar A Las Zonas Más Vulnerables En Ese Sentido Los Países Ricos Harán Vigilancia Comprarán Vacuna Comprarán Medicamento Y Quizás Esta Nueva Enfermedad Va A Volverse Endémica En Otras Poblaciones Pobres Como Las Que Hemos Visto En Congo Nigeria Y En Esos Países Africanos Esa Sería La Proyección Es Importante Puntualizar En Algunos Elementos Claves Primero Fortalecer El Conocimiento Médico Y Del Personal De Salud En Este Momento Hay Que Hacer Un Enorme Esfuerzo Para Difundir Estos Elementos Para Que La Enfermedad Pueda Ser Reconocida Especialmente En Los Grupos Algunos De Estos De Las Minorías Sexuales Un Segundo Punto Es Trabajar Hacia Con Esas Poblaciones Por Ejemplo Los Proyectos De Control Y Vigilancia De Enfermedades De Transmisión Sexual Incluido VIH Sida Hay Experiencias Valiosas Como Las De La Fundación Quimirina En Ecuador Que Permiten Llegar Hacia Los Sitios En Donde Estas Poblaciones Se Concentran Y Ofrecerle Servicios De Vigilancia Control Y Tratamiento De ITS Al Mismo Tiempo Que Se Haga Vigilancia De Esta Enfermedad Creo Que La Experiencia Que Se Ha Desarrollado Con Trabajadores Comunitarios Y Voluntarios Es Importante Y Debe Ser Rescatada Para Alertar A La Población De La Ocurrencia De Esta Enfermedad Como Si Fuera Una Varicela Como Voluntarios Suelen Ser Personas Que Tienen Una Importante Incidencia En La Detección De Estos Casos Es Ocasión De Fortalecer El Sistema Nacional De Vigilancia De Laboratorio A Través Del Instituto Nacional De Higiene Y Medicina Tropical Y Pónguez Quieta Pérez Creo Que Hay Que Recuperar Las Capacidades Técnicas De Ese Instituto Que Fue Debilitado Por La Política Gubernamental Desde 2012 Luego Hay Que Fortalecer Las Capacidades De Contención Y Vigilancia Debemos Tener Listo Un Sistema De Aislamiento Debemos Tener Un Sistema De Contención Para Evitar Que Se Disperse Hacia Las Comunidades Se Está Observando Que La Contaminación Que El Contagio De Mascotas Puede Generar Ya Transmisión Domiciliaria A partir De Un Caso Índice En Un Grupo Familiar El Ministerio De Salud Ha Mostrado Ya Su Preocupación Para Dotar Y Gestionar Vacunas Para Trabajar Con Grupos Específicos Y Mejorar Las Capacidades De Respuesta Que Ahora Deben Estar Todavía Con Una Importante Movilización Pues La Pandemia Continúa Todavía En Una Fase Más Baja De Remisión Pero Es Previsible Que En La Fase Post Pandémica Tengamos La Emergencia De Otras Enfermedades Transmisibles De La Grabamiento De Algunas Enfermedades Crónicas De La Emergencia De Una Pandemia Paralela De Trastornos De Salud Mental Y Entonces Las Necesidades De Vigilancia Epidemiológica Ligadas Al Al Nivel Primario De Salud En El Otra Enfermedad Nos Obliga A Fortalecer Estas Capacidades De Salud Pública Y Proyectarles De Una Forma Sostenida Fortaleciendo También Todas Las Otras Áreas De Diagnóstico De Respuesta Y De Gestión De Tal Modo Que Esta Enfermedad Que Cambió Su Perfil Epidemiológico Yo Temo Que De No Ser Controlada Adecuadamente Pudiera La Circulación De Virus Generar Mutaciones Como Ocurren Con Todas Las Enfermedades Virales Y Hay Que Vigilar De Especial Modo El Aparecimiento De Perfiles Más Graves Ojalá No Perfiles De Mortalidad Pero Que Requiere Una Atención Muy Especial Frente Al Cambio De Comportamiento Clínico Epidemiológico Que Hemos Demostrado Desde Esta Fase Endémica Previa Mayo Y Esta Fase Epidémica Y De Dispersión Mundial Posterior A Mayo Del 2022 Muchísimas Gracias Doctor Muchísimas Gracias Por su Intervención Sin duda Contar con su Experiencia En el Campo Ha sido Invaluable Para Nosotros Agradeciendo Todo el Conocimiento Que ha Compartido Con Nosotros Las Preguntas Para Nuestros Asistentes Vamos A Tener Tiempo Para Las Preguntas Al Final De Toda La Presentación En Este Momento Quiero Dar Paso A Nuestro Siguiente Poniente El Profesor Alfonso Rodríguez Morales Desde Colombia Uno De Los Grandes Referentes En El Estudio De Enfermedades Infecciosas En toda América Pues El Doctor Alfonso Rodríguez Senior Researcher Del Grupo De Investigación De Biomedicina Es Member Of Different Comities Of The World Health Organization Related To Emerging And Arbovital Disease Member Council Of The International Society For Infective Disease External Professor On Master Research Of Tropical Medicine And International Health Universidad De Barcelona President Committee On Publication And Research Pan-American Association Of Infectious Disease Vicepresidente de la Latin American Society For Travel Medicine Committee On Tropical Medicine On Travel Medicine Y miembro de la Colombian Association Of Infective Disease Sin duda uno de los grandes referentes muy agradecido doctor Rodríguez por estar acá con nosotros el tiempo es suyo y todos los asistentes aquí muy felices de contar con usted Bueno muy buenas noches primero que nada muchísimas gracias por la invitación es para mí un gusto compartir algunas experiencias y algunos trabajos opiniones y en general la situación de varias cosas que pues ya como lo introducía muy bien el doctor Marcelo pues esto ha generado una preocupación muy importante y yo me voy a enfocar en algunos aspectos relacionados sobre todo en el origen de lo que es la enfermedad y hablaré algunas cosas también un poco para dar continuidad luego a la presentación que va a hacer finalmente Gabriel bueno como se mencionaba un aspecto que es muy importante tener presente es que sin duda esto nos lleva de nuevo a pensar lo que justamente había venido ocurriendo con el tema del COVID-19 los virus de SARS SARS MERS que son virus de hechos sonóticos y una situación muy compleja en la que como lo hemos planteado en múltiples publicaciones en la literatura científica internacional pues los factores y las condiciones están dadas justamente para que se puedan presentar nuevas situaciones de reemergencia incluso mientras estamos hablando que se han presentado casos nuevos otra vez del síndrome respiratorio del Medio Oriente lo sucedido con adenovirus hepatitis suco circulación con infecciones y obviamente pues todo el reto que esto plantea desde el punto de vista de la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas emergentes que están relacionados a factores como se mencionaba la deforestación la organización la pobreza el comercio la globalización en los viajes que plantean obviamente que sin duda vamos a seguir vamos a seguir frente a un escenario de enfermedades emergentes y reemergentes de tipo zoonótica y de transmisión bacterial especialmente afectando sobre todo a las poblaciones más vulnerables como decía el premio Nobel Gabriel García Márquez la muerte no llega con la vejez sino con el olvido y como lo planteamos en este editorial en la información sin medicina justamente pues en las enfermedades zoonóticas en las enfermedades tropicales desatendidas estas poblaciones más vulnerables son las que precisamente están afectadas entonces estamos en una situación de vivir justamente al borde de la constante amenaza que representan este tipo de enfermedades que de hecho muchas de ellas no son nuevas solamente como el caso de los coronavirus como el caso del SARS-CoV-2 sino que justamente tienen un punto de partida ya hace mucho tiempo y cuando hablamos de viruela del mono y pensamos que la viruela del mono es una zoonosis primero que nada hay que aclarar que en efecto se describió por primera vez en monos de laboratorio y este es el reporte original del año 1958 en Copenhague que en instalaciones de laboratorio que se trabajaba en experimentación contra la enfermedad de la polio que es otra enfermedad que en este momento nos están preocupando de nuevo justamente importaron monos sinomolgus de Singapur y estos monos resultaron justamente con este tipo de lesiones tal como está descrito en este artículo lesiones a nivel cutáneo lesiones de pápulas de rash como vemos acá el fenotipo clínico en los animales y obviamente pues nos mostraron un poco lo que de hecho podía posteriormente ocurrir en seres humanos y siempre hay que pensar obviamente en esto pero incluso en ese reporte del 58 y antes de que se reportase los primeros casos en humanos en la República Democrática del Congo en efecto ya en este estudio se sabía que los cultivos se podían replicar en células humanas justamente este virus del grupo de los spongebides específicamente como luego se clasificó en el género ortoposvirus pero además que muchos otros animales múltiples especies mamíferos especialmente como ellos experimentaron con conejos también en efecto se podían infectar y queda la duda de hecho a partir de este reporte cuando uno lee cuidadosamente el artículo de Bob Magnus que posiblemente en el año 1992 ocurrió un brote en Monoseus Inicetes de Brasil en el Alto Uruguay en lo cual no se sabe si ese brote en el año 1922 pudo haber sido ocasionado hecho por viruela del mono o fue un brote de viruela humana que afectó de hecho a estos primates no humanos en efecto cuando uno revisa el artículo del año 22 plantea justamente una situación de mortandad entre esos esos primates en el contexto de una epidemia justamente de viruela en el año 1922 en Brasil sabemos que múltiples especies y géneros de primates no humanos de simios pueden infectarse de hecho a lo largo de estudios ya desarrollados y publicados por décadas cebus orangutanes dentro de lo cual incluimos además pues también en esa lista chimpancés gorilas entre otros pueden justamente infectarse por el grupo de los post virus pero no solamente los post virus tienen importancia de hecho desde el punto de vista ecoepidemiológico en el continente africano una de las cosas que llama la atención es justamente la gran importancia que tienen en el caso de los roedores y los roedores nos preocupan muchísimo fuera del continente africano también porque justamente el cambio climático de nuevo la deforestación el impacto que tienen entonces todos estos fenómenos desplazan a las poblaciones de roedores y los roedores sabemos que en América Latina también están asociados con múltiples enfermedades infecciosas virales emergentes y reemergentes de tipo zoonótica como el caso de Jantavirus que en los últimos años ha generado de hecho un problema importante en muchos países que pues en Bolivia en Chile en Argentina en los Estados Unidos producen problemas importantes los cuales de hecho posiblemente se ven cambios también desde el punto de vista de la expresión clínica donde se supone que el síndrome pulmonar de Jantavirus causado por virus como cuatro esquinas sin nombre bolsón etcétera entre muchos otros que tenemos circulando virus Andes en el continente americano se supone que no dan compromiso renal pero a veces los virus cambian obviamente ese patrón como lo hemos venido reportando virus por ejemplo hemorrágicos el caso de los mamarena virus como ahora taxonómicamente se conocen a virus como unim, sabia, machupo, chapare entre otros que producen fiebre hemorrágica también tienen una relación muy importante justamente con la distribución de roedores especies como el calomis que están distribuidas en países como Bolivia Brasil Paraguay entre otros y se asocian con estas enfermedades acá en Colombia de hecho tenemos tanto arena virus como antivirus aunque no estén suficientes y debidamente estudiados pero sabemos que el futuro es incierto en el sentido en el cual el cambio climático afecta justamente a las enfermedades de tipo zoonótica y muchas de ellas pueden remerjer en el año 89 se describe en Venezuela la fiebre hemorrágica venezolana causada por un mamarena virus el virus de guanarito y el año pasado justamente en este reporte que hicimos en New Microps en New Infection justamente daban cuenta de la situación en este momento es bastante preocupante en la medida en la cual se reportaron en 2021 36 casos y esto es de nuevo otra zoonosis asociada justamente con roedores en el caso de monkeypox justamente en el continente africano estos aspectos de carácter eco y biológico tienen gran importancia pero ahora nos preocupa justamente porque fuera del continente africano justamente se está produciendo un brote a nivel internacional que conllevó a que el 23 de julio la Organización Mundial de la Salud el director declarase esta condición como otra emergencia sanitaria de preocupación internacional este virus ADN es un virus ya conocido con un genoma que ha sido previamente secuenciado y que es parte del género ortopoxvirus donde está el virus de la viruela pero donde está también por ejemplo el virus de la viruela bovina que también puede dar ese salto de especie ese spillover pero en la familia poxviride se encuentran ubicados como vemos aquí virus que afectan múltiples animales y sabemos poco de ello sabemos una información que puede ser limitada desde el punto de vista si en algún momento pueden terminar también dando ese salto de especie a otros animales o incluso quizá en algún momento al ser humano en efecto felizmente el virus que está circulando fuera del continente africano en este momento parece diferir como lo están mostrando los estudios filogenéticos en este momento de lo que eran los dos clados previamente reportados conocidos como el clado del áfrica occidental que producía una tasa de letalidad del 1% o el clado del áfrica central con una tasa de letalidad del 10% esto era lo que se conocía una distribución al oeste en países como Nigeria Costa de Marfil Iberia Sierra Leona y Camerún que comparte ambos clados y la región del áfrica central países como Sudán la República Centroafricana Congo Gabón y la República Democrática del Congo donde filogenéticamente estaban muy bien diferenciados ambos virus el del áfrica central más patogénico como mencionaba y el del áfrica occidental pero justamente hoy en día sabemos que en efecto fuera del continente africano también se han producido muertes y que esos dos virus que hoy en día hablamos del clado 1 clado 2 y el que está circulando fuera del continente africano es el clado 3 pues en efecto son capaces también en algunos casos de producir enfermedad enfermedad que complica enfermedad que implica que el paciente pueda terminar hospitalizado por ejemplo por tener enfermedad de base como se han dado los reportes en diferentes países donde al menos algún caso en algunos de estos países ya han sumado cinco muertes que están justamente asociadas con la infección por este virus especialmente como decía en pacientes que tienen comorbilidad esto va a salir el día de mañana publicado en el Therapeutic Advanced en Infectious Disease justamente es un análisis en relación con este problema de las muertes que en este momento podemos observar pues por supuesto es un número bajo pero hay muertes reportadas ya fuera del continente africano y es un aspecto para el cual no podemos ser complacientes desde el punto de vista de olvidar que los pacientes con inmunosupresión con enfermedad autoinmune con cáncer o con otras comorbilidades en general podrían terminar complicándose en una infección por el virus de la viral al mono y terminar de hecho con un deselacer fatal es un tema por supuesto a considerar en el contexto obviamente de esta expansión que está teniendo el virus de la viral al mono producto obviamente de muchos de los factores que hemos explicado en el cual en este momento ya se reportan más de 45 mil casos a nivel mundial y más de 90 países no endémicos que tienen la presencia del virus donde en mi caso específicamente América Latina los dos países con mayor problema en este momento son Brasil que es el tercer país en este momento a nivel mundial que reporta mayor cantidad de casos y Perú que se encuentra en el séptimo lugar en cuanto a número de casos pero obviamente pues es importante tener presente además que esto tiene relación con la densidad de casos y de hecho Perú tendría una mayor concentración de casos obviamente debemos conocer la situación y prepararnos como lo planteamos en esta publicación que hicimos con colegas de diferentes países de América Latina incluyendo colegas de Ecuador como la doctora Gabriel Zambrano en relación justamente a lo que tenemos que tener presente desde el punto de vista no solamente de vigilancia sino lo concerniente a la capacidad del sistema a nivel de diagnóstico a nivel obviamente de manejo de obviamente mejorar todo lo relativo a las definiciones de casos que de hecho han venido a evolucionar y la situación es muy preocupante porque la situación como vemos aquí de todas maneras si bien es una epidemia que va lentamente aumentando en comparación con lo que ha sucedido con situaciones como el caso del COVID-19 pues de todas maneras como decía tenemos un incremento importante en muchísimos países de la región como vemos son pocos de hecho los países de Latinoamérica que a la fecha no han reportado al menos en algún caso qué ocurre en este contexto bueno existen muchísimas preocupaciones desde el punto de vista de esa interfaz animal-humano y de hecho de la interfaz humano-animal sabemos que los roedores como decía anteriormente están involucrados las ratas embolsadas de gambia o el crisectomis gambiano ha estado involucrado se infecta ha sido detectado y estuvo asociado con el brote de 2003 en los Estados Unidos al estar en contacto con los perros de la pradera que fueron usados como mascotas que fueron transportados y comerciados ilegalmente en los Estados Unidos y que dio lugar a ese brote en múltiples estados de los Estados Unidos pero vean acá múltiples géneros de roedores han estado siendo evaluados y son cero positivos en algunos países donde se han investigado como especialmente el caso de la República Democrática del Congo el caso de el perro de la pradera que en realidad no es un perro es un roedor que pues le gusta a muchas personas como mascotas pero que obviamente se puede infectar de múltiples agentes infecciosos incluyendo la viruela de mono nos demuestra en diferentes estudios que en efecto puede tener una infección diseminada el virus puede afectar múltiples órganos y sistemas como lo han mostrado por ejemplo especialmente a nivel de órganos hematopolíticos a nivel hepático a nivel del vaso entre otros afectando por ejemplo roedores arbóreos y terrestres las ardillas entre otros que se han venido reforzando pero justamente hace algunos meses atrás dos meses para ser exactos en esta publicación que hicimos en el Veterinary Quarterly nos hacíamos esta pregunta si el avirola del mono será realmente otra sonosis viral reemergente en la cual muchos otros hospedadores animales se pueden infectar y aún están por definirse bueno esta pregunta empieza en estos momentos a empezar a tener un matiz distinto y por supuesto muy preocupante y está en relación con otro aspecto que hemos investigado y es el hecho de que infortunadamente antes de ese brote en el año 2003 poco se había investigado sobre esta enfermedad en el año 2003 empezó a existir un poco más de investigación y esto estuvo también asociado con los casos esporádicos que se vinieron dando sobre todo después de 2017 importados a diferentes países fuera del continente africano como decía el virus además ha evolucionado y no solamente tenemos dos clavos hoy en día es claro desde el punto de vista de la epidemiología genómica que hay un tercer clavo y que de hecho para efectos de estigmatización hoy en día hablamos de clavo 1 clavo 2 clavo 3 dentro de lo cual el clavo 3 es el que está asociado fundamentalmente con lo que está ocurriendo fuera del continente africano especialmente lo que se denomina el INAF-1 ya esto se ha mencionado el papel que esto ha tenido en el continente africano en países como la República Democrática del Congo estudios recientes publicaciones que hablan justamente que se ha subestimado la importancia de la enfermedad no se ha investigado suficiente ha habido un subregistro en muchos países endémicos como el caso de Nigeria el Congo etcétera y entornado con el tema de la disminución de las campañas de vacunación contra viruela por consecuencia de la eliminación y erradicación de la enfermedad que han conllevado de hecho a un incremento en la aparición en ciertas zonas de punto de vista ecológico donde de hecho al observar lo sucedido incluso en población pediátrica ha habido un incremento en el número de casos y de la incidencia en esas poblaciones pero fuera de el continente africano esto empieza a tomar realmente auge sobre todo en el 2003 que como decía pues estos animales silvestres han sido usados como mascotas el perro de la pradera pero han estado en contacto con las ratas embolsadas de gambia colirones que son susceptibles también al virus y esto dio lugar a todos estos casos como ya se referían en este brote que afectó de hecho a seis estados de los Estados Unidos en el año 2003 asociado con el tráfico ilegal de especies y obviamente en una caracterización que justamente daba cuenta que fundamentalmente estaba ocurriendo una transmisión zoonótica sin un sostenimiento de transmisión de humanos a humanos los modelos animales además hablan de una cosa muy importante como decía poder comprender la diseminación del virus y en este estudio por ejemplo se ve claramente que el virus todo lo que estoy marcando acá en amarillo se puede diseminar al sistema nervioso central a nivel del tracto gastrointestinal no solo en la piel a nivel de testículos ovarios tiroides timo lengua tráquea vaso entre otros entonces es una enfermedad realmente de importancia en la interacción de la salud animal la salud ambiental y la salud humana y justamente múltiples hospedadores en el continente africano están involucrados como se viene documentando hace mucho tiempo pero la pregunta de hecho que nos hacíamos de nuevo el 15 de junio es no solamente ese rol en la transmisión y ese spillover o salto de especie que en el continente africano sucedió y que ahora fuera del continente africano se ha dado especialmente por la interacción humana el contacto estrecho la gotícula pero sobre todo las lesiones en la piel durante la actividad sexual quizá también la transmisión congénita que en este momento todavía es incierta pero fíjense que esta pregunta nos la hacíamos el 15 de junio existirá la posibilidad que como en el COVID en el SARS-CoV-2 el ser humano pueda ser fuente para la transmisión del virus a animales domésticos como perros y gatos eso se documentó muy bien en el SARS-CoV-2 ¿qué pasará en el contexto de la viruela del mono? pues esta pregunta que nos hacíamos el 15 de junio empieza a ser resuelta en los días pasados donde aquí les estoy mostrando el primero de tres casos ya que a la fecha se han documentado el primero en Francia en el cual una pareja de hombres que tienen sexo con hombres cero discordante VIH tuvieron la infección por este virus y ¿qué sucedió? tenían una mascota un perro con el cual convivían con el cual compartían cama y el perro también se infectó esto se documentó esto está publicado en Lancet pero luego en este caso en Francia hay otro caso en los Estados Unidos y hay un caso recientemente también documentado en Brasil entonces esto también es motivo de preocupación ¿qué más sucede? bueno esta es una enfermedad que también en ese cambio está evolucionando desde el punto de vista de su expresión clínica el fenotipo clínico de la enfermedad ya no es el clásico que se observaba en el continente africano muchas lesiones un periodo de invasión en el cual había fiebre había malestar había cefaleas escalofríos lumbago malestar astenia intensa linfadenopatía y luego tres a cinco días venía esa fase eructiva en la piel con las máculas pápulas vesículas pústulas dolorosas pruriginosas sino que lo que hemos visto es que ahora los pacientes están debutando directamente incluso sin haber presentado previamente ese prodromo sin presentar fiebre sin presentar otros diagnósticos de hecho con lesiones a nivel genital muchas de las cuales como en este reporte que publicamos hace algunos días en el terapéutico en vaccine infecto y cicio los pacientes se pueden complicar pueden tener lesiones necróticas o pueden tener sobre infección bacterial en la piel como múltiples otras complicaciones de hecho y en esta publicación de esta revisión sistemáticamente de análisis que publicamos hace dos semanas justamente pues la pregunta que se venían haciendo muchas personas bueno estamos observando un cambio en el patrón técnico del comportamiento y en efecto sí porque cuando comparamos especialmente las series de estudios hechos en África con los publicados de Europa durante este brote de 2022 lo que observamos es que hay diferencias en distintas cosas entre ellas por supuesto esa presentación de lesión a nivel del área pélmica el área inguinal genital en un 75% fuera del continente africano versus lo sucedido en África en el orden de apenas 30% felizmente la tasa de hospitalización hoy en día es menor 10% versus 64% en el continente africano probablemente lo que decía anteriormente de la agresividad pero también obviamente diferencias con respecto al rash el rash prácticamente algo invariable en los reportes del continente africano pero no en todos los reportes obviamente de lo que ha ocurrido fuera del continente africano y lo que ocurre de hecho con otras manifestaciones clínicas obviamente esto presenta un reto inmenso desde el punto de vista diagnóstico porque en efecto tenemos que establecer muy bien los cuadros diferenciales como se estaba diciendo y en ese sentido pues con otros posibles post virus o los contagiosos virus herpes BPH virus ADN como el caso de sarampión como el caso por ejemplo de rubiola pero también incluso en el trópico los arbovirus e incluso las fiedras hemorragicas que mencioné al principio también pueden dar diferentes formas de manifestaciones cutáneas incluyendo algunas formas de rash adicionalmente infecciones de transmisión sexual la sífilis empético varicela tifos por garrapata chancroide lifogranuloma venereo pero incluso sarna escabiosis síndrome de steve-johnson entre otras cosas se puede terminar pareciendo y hay que tenerlo presente virus pochaque que pueden establecerse como diagnóstico diferencial pero quiero hacer énfasis en que los diagnósticos diferenciales hay que tener presente que pueden terminar siendo diagnósticos simultáneos las coinfecciones están servidas y por ejemplo este es un caso de la república checa donde el paciente tenía VIH tenía sífilis y terminó en efecto presentando también una infección por virulina del mono entonces hay que tener presente que estas cosas pueden ocurrir en cuanto a la transmisión hay cosas que nos seguimos preguntando esto lo decía López hace algún tiempo decía posiblemente aerosoles de corto rango bueno eso es una pregunta que sigue allí pero de nuevo y para ir terminando los animales también nos aportan información desde el punto de vista de lo que puede ser una situación que hay que reexplorar porque a nivel experimental los aerosoles si infectan animales como lo demostró este estudio hace ya más de 20 años en monos sinomolvos en los cuales ellos fueron expuestos experimentalmente aerosoles y en efecto se infectaron y no solamente se infectaron sino que desarrollaron patologías con hallazgos histológicos a nivel del sistema respiratorio a nivel linfoide y como ven acá pues obviamente había la detección del virus y lesiones en ellos en diferentes órganos y sistemas en los cuales de hecho incluso la microscopía electrónica se detectaba obviamente el virus y las lesiones obviamente asociadas con esto entonces la información es dinámica esto está evolucionando y por supuesto son muchas las interrogantes que podemos tener desde el punto de vista de aspectos básicos relacionados a la transmisión como a la patología y por supuesto como me enfoqué bastante a entender los riesgos que hay inmersos de esta entidad como una zoonosis y esa interfase animal-humano humano-animal cierro mi presentación y tratando por supuesto de haberme ajustado al tiempo invitándolos a visitar el número especial sobre viruela del mono en humanos reemergente que tenemos disponible en la revista trial medicine infectious disease de la cual soy editor en jefe y no me queda más que ojalá invitarlos a que puedan en algún momento venir por Colombia al eje cafetero y a otras zonas muy bonitas de nuestro país donde acá en la región decía el poeta pereirano Luciano García Gómez en Pereira no hay forastero todos somos pereiranos por su atención muchísimas gracias excelente excelente Alfonso gracias por tan amplia perspectiva de la zoonosis que Marcelo está eufórico Kevin muchas gracias también como voy a tomar la palabra Kevin porque la voz de la juventud que está acá educando a toda la academia para ayudarnos a reconocer casos atípicos que importante que has mencionado esto Alfonso esto está en evolución y estamos viendo fenotipos clínicos que no tienen nada que ver con las caracterizaciones que se hicieron al inicio de incluso de los brotes en África Central y en África Occidental y en ese sentido en la parte clínica a socializar y educar sobre las manifestaciones que estamos encontrando actualmente en nuestros pacientes ecuatorianos voy a compartir pantalla y si es que puedo compartir me dice que no puedo compartir no sé si me pueden ayudar hola doc este está habilitada como confitrión si le podemos intentar nuevamente no bien ahí están viendo mi escritorio creo ¿no? sí exacto muy bien cuadro clínico clásico y presentaciones atípicas desde el nombre de mi exposición yo soy la doctora Gabriela Zambrano especialista en misión interna hasta en enfermedades infecciosas y docente investigador acreditado del CENESIT como bien lo ha explicado Alfonso no me voy a arredondar la transmisión tanto antroponótica como sonótica ya ha sido documentada y en recientes semanas pues hemos tenido esta evidencia transmisión de humano a perro este spillover que hemos encontrado pues nos hace un llamado a la atención de si debemos también aislarnos de nuestras mascotas cambiar las definiciones de caso ¿sí? hemos también nos hemos también preguntado porque este este cuadro ya lo compartió Alfonso si existe un periodo entre estos 5 y 21 días que siendo asintomático con un precepto de enfermedad asintomático de pronto no lo es de pronto esto que mencionaba Alfonso de 5 a 21 días en la infección primaria antes de la adenopatía donde nosotros pensábamos que no era infecciosa la enfermedad puede hacer que sí en ese sentido pues ya se han presentado 3 casos en Bélgica 3 pacientes con VIH que no manifestaron síntomas fueron totalmente asintomáticos y que muy probablemente ya estuvieron diseminando también el virus por otras vías de transmisión en todas las series que hemos visto y se nos ha comunicado a través de investigaciones tenemos la serie española la serie española igual es hombres que tienen sexos con hombres hombres heterosexuales mujeres heterosexuales pacientes VIH positivos sí y hay que también socializar pues otras series como esta serie que es de varios países a nivel mundial donde tenemos como bien ha mencionado Alfonso gonorrhea clamidia sífilis y lo que antes era probablemente excluyente ahora no lo es ahora viene también con otras infecciones de transmisión sexual en esta serie española 181 pacientes 32 con historia de vacunación en la infancia 97 hombres 40% pacientes VIH y aquí comienzan a aparecer los fenotipos atípicos proctitis incluso hemorrágicas en el 45% de pacientes donde 91% tuvieron sexo receptivo anal esto nos hace pensar que la vía de transmisión de la infección de contacto piel a piel también hace que el cuadro clínico desde un inicio se manifieste diferente tonsilitis incluso tonsilitis son ulcerativas en 19 pacientes en esta serie española donde 18 tuvieron sexo oral es decir que la vía de entrada de la infección es muy influyente en la manifestación del brote de las máculas de las pápulas incluso se puede padecer a chancroide en los labios y puede también prestar a confusión en clínicas de enfermedades de transmisión sexual puesto se abre el abanico de posibilidades puede haber 8% de edema peniano celulitis más frecuente en la cara y desde luego en el área perianal incluso glútea hemos evidenciado ninguno de estos pacientes en España recibió antibial cabe recalcar que hay conductas sexuales de riesgo de sexo insertivo vaginal de sexo receptivo vaginal de sexo anal insertivo de sexo receptivo anal de sexo insertivo oral todos estos han sido documentados como conductas sexuales de riesgo y en este en este aspecto existe un umbral bajo para la sospecha clínica de la virulacímica particularmente en las áreas de alta tasa de transmisión seguimos pensando que esto es apenas 37 casos a nivel nacional seguimos pensando que son es apenas un brote controlado y resulta que podemos ya darnos el lujo de tener un umbral de diagnóstico más importante es decir que hay que considerar a todos los pacientes con rash o con lesiones cutáneas como probables casos de viruela cínica la transmisión es ha sido mencionada también no hay evidencia clara de transmisión sexual dice se y esto se lo pongo entre comillas se ha descrito la transmisión vertical hay transmisión nosocomial y doméstica y hay revisiones sistemáticas que sugieren incluso una alta tasa de ataques secundarios de aproximadamente 8% entre los contactos del hogar no vacunados contra viruela haciendo una diferenciación con el modo de transmisión del SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 vía respiratoria viruela cínica vía la piel pero también existe la posibilidad de la transmisión de viruela cínica por gotículas ¿cuál es el R sub cero de SARS-CoV-2 actualmente con Omicron 10 pacientes es decir el número de reproductibilidad es de 10 una persona que está infectada contagia a 10 personas y probablemente con viruela cínica y en signo de interrogación es de 2 este R sub cero por lo pronto si esta semana tenemos 35 pacientes muy probablemente las siguientes tendremos 70 sino que no estarán lo suficientemente documentados los casos o habrá un subdiagnóstico sobre todo por esta presentación atípica ¿qué hay de la transmisión sexual? que es una controversia hasta la fecha toda esta serie de observacionales informaron sexo anal receptivo estos tenían más probabilidad de estos pacientes que otros de tener síntomas sistémicos tempranos el sexo anal podría dañar el epitelio y permitir la entrada de la sangre lo que permitiría una mayor viremia en una etapa temprana otra explicación alternativa es que estos participantes tenían lesiones rectales en el momento o en la presentación inicial pero no se detectaron y se ha observado un fenómeno también en pacientes con sífilis muy similar donde los HCH tienen menos probabilidades de presentar sífilis primaria porque a menudo se pasan por alto los chancros rectales ¿qué hay de la transmisión sexual entonces? bueno teniendo en cuenta que el menor grado de creatinización mayor frecuencia de células presentadoras de antígenos como macrófagos y células dendríticas ¿qué existe ahora de evidencia? yo concuerdo con compañeros como Javier Visteña y el de España que virulacímica sí es una infección de transmisión sexual de hecho esto lo prueba tenemos la virulacímica aislada ustedes pueden ver en semen en el día 5 en el día 6 en el día 7 ¿sí? desde temprano inicio de las manifestaciones clínicas en este estudio se recolectaron después de 6 días de los síntomas y se inocularon en células Vero E6 obteniendo recuperando en los cultivos virales muestras viables ¿sí? en este sentido ¿qué otra evidencia más plausible se necesita para decir que sí es una enfermedad de transmisión sexual? de hecho aquí está Javier fundamentalmente recordamos dijo ayer en Twitter aunque no tenemos todos los datos de este caos concreto que las ITS son un riesgo del viajero y no se deben relajar las pautas de prevención especialmente el preservativo algo que hemos sido súper insistentes y que incluso nos dijeron que de pronto no era necesario no solamente es de esta enfermedad de transmisión sexual sino todas todas las ITS que después de la pandemia han explotado sobre todo en nuestras clínicas de enfermedades de transmisión sexual junto a la sífilis ¿qué hay de la cinética viral? hay pocos datos disponibles sobre la cinética sin embargo vemos trayectorias en positividad de PCR de muestras de sangre y del tráctor respiratorio superior similares a las observadas en modelos primates de la vivuela de simio y también de la vivuela hablemos de esto entonces en este en este estudio del doctor pero tenemos que encontramos en los aislamientos en saliva 12 de 12 pacientes ¿sí? tenemos en el hisopado rectal 11 de 12 pacientes en el hisopado nasofaringio 10 de 12 pacientes en el semen 7 de 9 o sea acá hay transmisión sexual ¿sí? en la orina 9 de 12 y en las veces 8 de 12 la diseminación del ADN viral en el frotis del tracto respiratorio superior durante al menos tres semanas lo cual indica que el aislamiento serían tres semanas al menos a nivel de vía respiratoria y uno de estos pacientes incluso de esta serie había ya recibido profilaxis posterior a la exposición con vacina en cara y seguía diseminando partículas virales a pesar de la profilaxis pos exposición el síndrome clínico clásico que al inicio se nos socializó este espectro cambiante de presentaciones clínicas donde se nos enseñó en un inicio que primero teníamos que esperar una roncha luego tenemos que ver una mácula luego una vesícula y posteriormente lesiones postulosas que iban a caer no sucede de forma sincrónica y lo digo como conocimiento de causa esto de que se caracteriza por fiebre exantema y la linfadenopatía es cierto el exantema o las lesiones que se reparten centrifugamente pero que no son sincrónicas necesariamente eso es algo que debemos recalcar dentro de los síntomas generales las características sistémicas tradicionales comunes que se incluyen en todas las series en un 62% son letargo mialgia cefalea síntomas que con frecuencia precedieron una erupción generalizada y hablemos del rash el rash se lo cualifica se lo cuantifica también ahora de acuerdo a las series españolas en una gravedad de la erupción como moderada leve y mínima moderada cuando hay más de 20 lesiones leve cuando hay entre menos de entre 3 y 20 lesiones y mínima cuando hay una o dos lesiones y este rash este fondo eritematoso con una sola lesión puede significar un cuadro de viruela cínica las lesiones cutáneas genitales solitarias están en la orden y las lesiones que afectan las palmas y las plantas de los pies pueden conducir un diagnóstico erróneo de sífilis es decir que esto vamos a verlo en las clínicas de sífilis en las clínicas de enfermedades de transmisión sexual ¿qué y testes concomitantes estuvieron? pues confirmadas en el laboratorio en el 29% la mayoría sífilis sífilis aunque también clamidia agonorrea herpes simple micoplasma genital entonces con esto instamos a la vigilancia al examinar erupciones agudas inusuales en cualquier persona especialmente cuando las erupciones se combinan con síntomas sistémicos algo que mencionó Alfonso nos dijo el rash es también atípico si vemos esta línea del tiempo entre la exposición y los síntomas de viruela vemos que el rash aparece en dos oportunidades antes de la linfadenopatía en el día cero luego del contacto casi inmediato luego del contacto y posteriormente en el día cinco es un rash diseminado las adenopatías parte del cuadro clínico son ganglios linfáticos aumentan el tamaño después de las reacciones sexuales por primera vez desde su enfermedad son inmediatas casi las adenopatías las adenopatías se asocia lesiones cutáneas postulosas pero no siempre postulosas incluso asincrónicas pueden ser ulcerosas superficiales y localizadas la asociación temporal entre las relaciones sexuales del aumento de la linfadenopatía guinal y la recurrencia de la erupción podría sugerir un reservorio genital del virus de la viruela símica es una hipótesis y en esto sí creo que podríamos investigar más a fondo las lesiones cutáneas aunque en un inicio sabíamos que eran más en la cara esto es algo que conocíamos de viruela símica en un 25% pues vemos que ahora los sitios más comunes cambia el síndrome son en área anogenital en un 73% en tronco y brazos 55% y en palmiplantas un 10% las lesiones pueden ser asincrónicas donde están máculas donde están pápulas donde están costra sí son asincrónicas no sincrónicas como el cuadro clásico sí y el número de lesiones varía ampliamente entre una y más de 20 incluso lesiones que se pueden confundir con hemófilos ucrey o chancroides en este hombre ustedes si vemos desde la semiología básica y clásica esto podría ser un chancro blando en el labio sí resulta que esto es una fotografía tomada de un caso reportado en California de un viajero que sin tener pródromo viral y sin siquiera tener exposición sexual presentó este tipo de lesión las manifestaciones orofaringias los pacientes podrían venir con odinofagia faringitis amigdalitis incluso epiglotitis que pueden ocurrir esto se reportaron en las series británicas en personas con infección por VIH con menos de 200 de 4 la persona en cuestión fue tratada con tecovirimat y se recuperó completamente en cuanto al diagnóstico diferencial fíjense esta lesión hasta ahora no se sabía que las lesiones evitarias y los signos de amigdalinos fueran características típicas las lesiones únicas nos podrían hacer confundir con sífilis o linfogranuloma venerio o con incluso folículos pilosos encarnados la sobreinfección bacteriana secundaria y anginas que podrían confundirse también con amigdalitis bacteriana y las confecciones que vienen al lado de la viruela cínica neisseria gonorrhea clamida trachomatis y desde luego sífilis siendo la sífilis la ITS más prevalente en estas series británicas ahora en concreto en mi exposición casos infradiagnosticados se deben a la presentación atípica y la difícil caracterización de la enfermedad ¿cuáles son los síndromes clínicos atípicos? alerta ¿qué podríamos tener como viruela cínica que debemos aprender a reconocer? toncilitis ulcerativa lesiones cutáneas únicas lesiones oculares abscesos cutáneos síndrome de úlcera genital síndrome de proctitis aguda relacionada a viruela cínica edema peniano parafimosis miocarditis y encefalitis en cuanto a la toncilitis ulcerativa estos de la serie tlondilense aquí estamos viendo en en Gran Bretaña un paciente con una amigdalitis derecha a una amígdala agrandada con una lesión postulosa suprayacente exudado amarillo verdoso se documentó que el paciente no presentaba lesiones genitales ni anales fue tratado erróneamente con penicilina y metronidazol y pues en el frotis dio positivo en el frotis de las amígdalas dio positivo para viruela cínica fueron resultados negativos para miseria y para otras enfermedades de transmisión sexual en este paciente lesiones cutáneas únicas como he mencionado a veces una sola que podría confundirse incluso con foliculitis o forúnculos aquí estamos viendo también en las series europeas manos espalda pulgares unas lesiones únicas lesiones oculares se han reportado altas tasas de blefaritis conjuntivitis úlceras corneales fotofobia queratitis y esta es una una imagen de la serie española de Javier donde estamos pensando y él lo comentó erróneamente en un terigio resulta que en el frotis fue positivo para viruela cínica es decir que los oftalmólogos los dermatólogos van a recibir estos casos clínicos estos pacientes y si no están debidamente protegidos también son personal de riesgo abscesos se ha reportado en la serie de UK en Gran Bretaña el primer informe de un paciente adulto con un absceso de viruela cínica de tejido profundo ninguno de los abscesos se comunicó directamente con lesiones superficiales y las cargas virales estimadas de norina y de tracto respiratorio se redujeron después de dos dosis de brincidofovir sin embargo la viremia se resolvió una vez que se drenó el absceso eso significaría que deberíamos hacer control de foco y se ha propuesto control de foco como todas las enfermedades de tejidos blandos las infecciones de tejidos blandos como parte del control de la infección síndrome de úlcera genital lesiones perianales solitarias se informaron lesiones mucosas también el 41% de esta serie británica la mucosa no rectal se informó como también el dolor es intensísimo en la mucosa no rectal como un síntoma de presentación el 61% de esta serie proctitis tenesmo y diarrea también se volvería entonces un síntoma en cuanto a este estudio que pues se realizó y se publicó gracias a travel medicine and infectious diseases hago un llamado al diagnóstico diferencial con el síndrome de úlcera genital por ejemplo la sífilis el periodo de incubación es de 9 a 90 días la lesión es única la consistencia es dura y generalmente sin dolor en hemófilos de ucray tenemos una lesión muy parecida a lo que actualmente es la viruela cínica en los pacientes puede ser de 1 a 14 días puede ser lesiones múltiples es suave y es dolorosa hay que hacer diagnóstico diferencial entonces con clamilla también y herpes proctitis aguda relacionada a viruela cínica también es una posibilidad de presentación clínica con sangrado intermitente pacientes que podrían venir con diarrea y también con sangrado digestivo bajo si no hacemos un examen físico adecuado de zona anal y rectal podríamos estarnos perdiendo también una lesión sobre todo si el paciente refiere sexo anal receptivo edema peniano y parafimosis pues esto es de la semana pasada ya se ha comunicado el edema peniano como una complicación de una viruela cínica resuelta es decir posviral edema peniano moderado severo edema de gland y perpusio en el pen como todo lo que es inflama cefibrosa posteriormente parafimosis miocarditis es otra posibilidad los casos de miocarditis fueron autolimitados menos de 7 días se resuelven sin terapia antiviral son una posibilidad también cuando hay dolor torácico esto ocurrió en una persona con infección por VIH que tenía el recuento de células de CD4 de 780 es decir bien controlado no se han reportado muertes y se sugiere en este tipo pacientes la administración de fármacos antivirales ¿cuáles son las principales razones de ingreso hospitalario? yo que soy una hospitalista que veo que es una posibilidad de diagnóstico principalmente el manejo del dolor vamos a tener que hacer incluso algunas veces interconsulta maneja del dolor por el dolor anorectal intenso el tratamiento de sobreinfección de partes blandas faringitis o tonsilitis ulcerativas lesiones oculares que pueden dejarse incluso consejer a los pacientes miocarritis y también con riesgo de muerte si no es reconocida a tiempo y secuelas en cefalitis el 35% de los pacientes en series británicas y españolas fueron hospitalizados para manejo del dolor y apenas el 4% tuvieron desenlaces fatales una de las complicaciones si es que no se reconoce rápido el cuadro clínico son proclitis hemorrágicas muy doloroso sexo no receptivo posibilidades también de tener otros síntomas sistémicos tempranos antes de desarrollar lesiones cutáneas en cefalitis para los neurólogos que también podrían estar encontrando estos casos clínicos a nivel de resonancia magnética edema difuso con amplificación meningia anomalías en las señales del tálamo así como electroencefalograma muy lento líquido cefalorraquidio predominantemente como todas las todas las encefalitis pleocitosis a predominio de mononucleares y también niveles promedios normales de glucosa y proteínas en cuanto a la encefalitis se ha reportado ya muertes por encefalitis en casos de viruela símica que clínicamente se comportaron con cefaleas severas alucinaciones y delirio complicaciones neurológicas posteriores que podrían haber Guillain barrera hemipergia y coma y podríamos encontrar para hacer el diagnóstico septero de viruela símica o de encefalitis de viruela símica que es mandatorio la IGM no suele cruzar la barrera hematoencefálica entonces la presencia de anticuerpos IGM en el líquido cefalorraquidio indicaría una infección activa del sistema nervioso central con producción de anticuerpos intratecales complicaciones también hospitalarias neumonitis y sepsis aquí un recuento rápido de las complicaciones de la viruela símica hospitalarias en cuanto a las estrategias que hemos utilizado estas dos semanas de nuestros pacientes principalmente una recomendación el manejo del dolor hemos usado lidocaina roxicaína esteroides tópicos aines paracetamol gaba pentina incluso puede ser necesaria para el control del dolor y hemos también tenido que algunas veces interconsultar a los casos refractarios a manejo del dolor utilizar suavizadores de las heces ablandadores de heces en proctitis permanecer en contacto con el paciente para el seguimiento del dolor y vigilar los signos de sobreinfección los antivirales como teco virimat podrían y están propuestos también para tratar manifestaciones relacionadas al dolor es decir que en pacientes con cuadros clínicos de dolor importante podría también proponerse antiviral en cuanto al cuadro clínico en personas viviendo con VIH hemos visto que las personas con recuento inferior a 200 células CD4 y una carga viral detectablemente persistente podrían tener un mayor riesgo de cuadros graves entonces es mandatorio considerar el diagnóstico de viruela símica en todos los pacientes con erupción típica comportamiento sexual de riesgo que tengan VIH casos se han reportado como un hombre de 30 años con VIH que se quejaba de una enfermedad genital ulcerativa rápidamente progresiva después de sexo anal insertivo sin protección sugiriendo así una transmisión más fácil a través del contacto íntimo en nuestras personas viviendo con VIH este es un case report que he pedido autorización al paciente para mostrar su imagen es un paciente masculino de 24 años tiene diagnóstico de VIH hace 4 años está muy bien controlado 600 C4 con carga viral indetectable y comenzó con prurito y lesiones glúteas como las estamos viendo aquí hace 5 días luego de una fiesta con sexo recreativo presentada en opatías primero tal cual como nos dicen las células serias europeas luego adenopatías inguinales y rash generalizado además de lesiones glúteas y anales por lo cual acudió no había otras lesiones en el resto de la piel y el PCR fue positivo para vivir la símica además de que se nos comunicó hace pocas horas que el BDRL también fue positivo el tratamiento antiviral para estos pacientes del que se debería proponer es sidofovir solo está aprobado por la FDA para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus es un profármaco este sidofovir se asocia a nefrotoxicidad por lo cual es muy limitado su uso y por eso existe el brincidofovir en cuanto a tecovirimad que es el aprobado que es el T-POX se dirige a un gen específico de la viruela bovina que es homólogo al gen F1-3L del virus vaccina y se cree que ¿cuál es el mecanismo de acción? es una codifica una proteína de membrana que es P37 que es una proteína bien conservada del ortopoxvirus y que es responsable de la formación de la envoltura también tenemos vacunas y ahora quisiera hacer también una cápite de la actualización que sacó ahora la Organización Mundial de la Salud Genius es la vacuna viva producida a partir de la cepa modificada de la Ankara Bavarian Nordic virus y está licenciado desde el 2019 la vacunación masiva por Organización Mundial de la Salud todavía no está recomendada la inmunidad máxima se obtiene luego de dos semanas de completar una serie de vacunas si hay que decirlo sin estigmatización alguna HCH son grupos de riesgo a los cuales se debe recomendar para vacunación ahora ya no debemos decir PrEP ni PEP ahora debemos decir los términos adecuados uso primario preventivo vacunal en vez de PrEP y uso usar también el término de PEP que sería el uso de la vacuna por exposición las conclusiones la presentación de la enfermedad ha sido atípica con muchos pacientes que siguen cuadros clínicos que se desvían de la descripción clásica de la enfermedad hay reportes de infección asintomática en individuos de poblaciones vulnerables con alta carga viral en región genital los cuadros clínicos actuales se presentan con dolor anal y rectorragia y contrariamente a lo que cabría esperar las decisiones genitales perianales no se propagan más sino que aparecen en diferentes estadios de desarrollo son asincrónicas incluso sin aparición de fiebre malestar u otros síntomas como también se ha manifestado existe ausencia de periodo prodrónico con esto espero haber ilustrado y un poco educado para el reconocimiento de estos cuadros clínicos atípicos y quedamos dispuestos a sus preguntas muchísimas gracias doctora Zambrano ha sido una charla excelente nuestros tres ponentes doctor Rodríguez creo que nos quiere compartir unas palabras también no excelente no abierto a los comentarios la discusión creo que el tema realmente es inquietante y como lo decía previamente pues estamos en una situación muy dinámica es una situación preocupante porque si hacemos fenotipos esto no es necesariamente el fenotipo que describieron en Europa luego de la primavera ya evolucionó y este clado 3 con el que podemos ahora correlacionar el genotipo clínico puede comportarse oligoasintomáticamente en algunos pacientes y pasar desapercibido entonces si no tenemos un alto índice de sospecha ese paciente llega a casa y hay transmisión que puede incluso ser doméstica y lo que nos preocupa a futuro es que también haya contagio a nivel domiciliario y posterior anterior al inicio de clases estamos preparados para brotes en escuelas colegios guarderías en latinoamérica estamos preparados con medidas de aislamiento en nuestros hospitales estamos preparados nuestro personal de salud para enfrentarnos sin vacunas de pronto a brotes que vienen también con mayor exposición de riesgo para todos nosotros esto muy importante yo creo que lo que plantea Gabriela justamente de gran importancia en el sentido justamente de lo que se está en este momento observando en múltiples partes de América Latina con relación primero que nada yo creo que es fundamental los pacientes lo están diciendo muy bien se pueden presentar con lesiones que son muy poco perceptibles lesiones únicas lesiones que no necesariamente son el cuadro florido que muchos están esperando y si obviamente no se tiene presente esto pues obviamente lamentablemente no se va a hacer el diagnóstico yo no sé en este momento en Ecuador cómo es la definición de caso pero en muchos países he observado por ejemplo eso en Brasil acá en Colombia de hecho la definición de caso no es la misma la definición de caso ha cambiado acá nosotros por ejemplo en Colombia la definición de caso para notificar ante el sistema de vigilancia un posible caso probable de Iroela del Mono es un paciente que presenta exantema en cualquier parte del cuerpo con cualquier tipo de lesión sea una o múltiple sea una mácula una pápula una pústula una costa una úlcera genital una úlcera perianal que tenga o no protitis que tenga o no cualquiera de los otros componentes clínicos fiebre miálgica la infraternopatía etcétera en los cuales haya algún otro elemento desde el punto de vista epidemiológico que haga pensar que eso puede ser obviamente un cuadro de Iroela del Mono lo cual obviamente abre muchísimo el espectro para los diagnósticos diferenciales incluso como yo lo planteaba y creo que eso es crucial para poder empezar a detectar muchos más casos que los que se han venido detectando de hecho en muchos países de la región muchas gracias doctor antes de las preguntas vamos a dar la palabra al doctor Marcelo Aguilar que está aquí esperando que va a compartirnos más información doctor tiene la palabra por favor muchísimas gracias yo primero quiero saludar las brillantes conferencias de mis contratulios creo que el análisis ecoepidemiológico que ha hecho Alfonso Javier es brillante exhaustivo y nos da una perspectiva global de lo que está sucediendo y lo que nos presenta Gabriela pues muestra aquello que ya sospechábamos de ese cambio del perfil clínico epidemiológico que tiene que ser racionalmente explicado mi aproximación lastimosamente perdí cuando ya puse mi mi presentación me di cuenta que no se había grabado lo que trabajé para esta noche y quedó algo muy incompleto en términos de presentación pero mi abordaje apunta a dos temas fundamentales comprender la determinación global planetaria a la luz de todos estos elementos que hemos discutido sobre el cambio de comportamiento de la enfermedad y luego explorar la vigilancia epidemiológica que nos propone la OMS la OPS y los ministerios de salud si comparamos la complejidad de todo el proceso de la dinámica de transmisión que estamos observando que nos plantea Alfonso Javier y el cambio de vigilancia epidemiológico me parece que no es adecuada que no es suficiente lo que nos están proponiendo desde una vigilancia epidemiológica tradicional clásica y genérica creo que hay elementos claves ya con la información que está disponible hoy para apuntar a un proceso mucho más preciso mucho más cuidadoso y que requiere una inversión mucho mayor en investigación en esta fase como un componente de la vigilancia epidemiológica y luego como algunos elementos operativos de la atención de pacientes del aislamiento de los pacientes yo quisiera pedirles a mis contartulios pues que como una contribución a los ministerios de salud de nuestra región escribamos algunos algunos elementos claves con esta información disponible y hagamos algunas recomendaciones operativas en el sentido de que es necesario tomar una atención muchísimo mayor a una enfermedad que ya es emergente y que posiblemente en su cambio de perfil epidemiológico podría presentar complicaciones de agravamientos y desafíos muchos mayores de los que oficialmente los estamos viendo hasta hoy esa esa es mi mi comentario compañeros muchísimas gracias doctor Aguilar a todos los expositores ha sido maravilloso y ya nuestro público está en este momento con preguntas vamos a dar paso a las primeras preguntas esta va creo que va para el doctor Aguilar porque nos vamos a centrar en la parte de vigilancia uno de nuestros oyentes doctor le pregunta cómo se debería actuar frente a un brote en un colegio o universidad centro educativo bueno me parece que el tema fundamental es contar con clínicos competentes primero con personal clínico que puede hacer una caracterización muy clara del brote con personal de epidemiología ya entrenado en manejo de este tipo de brotes desde el ministerio de salud y que pueda identificar los casos los contactos el ciclo periférico yo esperaría que no lleguen a los colegios todavía ojalá porque creo que es necesario preparar equipos con mayor competencia con mayor capacidad en el ministerio de salud todavía eso me parece que no está listo sin embargo se requiere una acción mucho más enérgica no hay que mirar las cosas como si es una enfermedad de transmisión sexual y vamos a ver qué hacemos no tiene que haber una acción mucho más enérgica mucho más oportuna tiene que haber más más fibra en la respuesta que es lo mismo que demandado de la organización mundial de la salud y de la organización para americana de la salud que insisto parece siguen viendo a esta enfermedad como un problema más que no que al no presentar mortalidad al no presentar casos graves podría no motivar esa situación de alerta de angustia y de estrés social que causan las enfermedades que producen mortalidad pero esa es la situación actual no sabemos qué va a suceder más adelante cuando estamos frente a una enfermedad en evolución muchísimas gracias doctor Aguilar la palabra por favor para el profesor el doctor Rodríguez sí yo creo que es muy importante y complementando lo que dice el doctor Aguilar primero que nada no debemos bajar la guardia yo creo que la peor cosa que nosotros podemos hacer a nivel local regional y en general a nivel global es subestimar los alcances que esto puede tener desde el punto de vista epidemiológico clínico entre otras cosas y en ese sentido pues en este momento sabemos por supuesto que el patrón de comportamiento ha afectado especialmente o predominantemente a la población de hombres adultos sexualmente activos que tienen sexo con hombres principalmente pero eso no quiere decir que no ocurran casos en otras poblaciones que no puedan ocurrir casos en mujeres y no puedan ocurrir casos en niños de hecho ya se han reportado casos en mujeres se han reportado casos en niños y no sabemos hasta qué punto puede llegar un momento en el cual de hecho justamente se puedan dar ese tipo de brotes incluso ya asociados al contacto domiciliario luego asociado justamente al contacto estrecho y cercano a lo mejor también a nivel por ejemplo de ambientes educativos no solamente colegios universidades etcétera es un tema que no hay que subestimar creo que a su vez también y otro llamado de atención importante es justamente el tener presente que pacientes que tienen comorbilidades importantes pacientes que tienen inmunosupresión pueden ser pacientes de alto riesgo para evolucionar a formas graves a formas complicadas y de hecho como se ha visto en días recientes incluso con deselaces fatales yo creo que hay que hacer un llamado de atención en diferentes niveles y entre eso por supuesto a la sociedad a la comunidad a los sistemas de salud pero incluso también a los médicos a no subestimar la enfermedad y a tener presente los riesgos que pueden haber detrás de las diferentes poblaciones no es lo mismo el riesgo de un paciente adulto joven sano sin enfermedades de base al que tiene un paciente con VIH al que tiene un paciente con VIH que no está controlado que está inmunosuprimido que tiene menos de 264 que tiene un alta caraviral que de hecho tiene una coinfección que tiene sífilis que tiene otros problemas yo creo que allí hay que tener muy presente pues que no nos podemos arriesgar y justamente poner en riesgo además la vida de los pacientes subestimando la enfermedad cuando de hecho pueden ocurrir complicaciones que ya se están viendo y cuadros incluso cuando se le hace fatal muchísimas gracias doctor Rodríguez tenemos otra pregunta avanzando un poco específicamente para la doctora Zambrano una de las panelistas doctora por favor a nivel de laboratorio que exámenes podemos utilizar para la determinación del virus hoy por hoy PCR de directo hisopado de las lesiones ahora fíjate lo que me pasó lo que podría estar pasando es que hicimos una petición para hacer un PCR virulacímica me dispusieron que solo podrían obtener el hisopado de las lesiones cuando hay exudado y ahí fue un problema porque estamos en mácula y roncha y entonces que tengo que yo esperar a que el paciente tenga una vesícula para generar un PCR de virulacímica entonces esto es algo que debemos perfeccionar a nivel de laboratorio porque si es que yo espero el diagnóstico tiene que ser clínico también primero ¿no es cierto? si yo tengo alta sospecha y me espero a que el paciente salga ¿cuántas personas más tengo que esperar para que se tomen decisiones a nivel de las directrices nacionales para generar aislamiento? estamos perdiendo tiempo aquí y esa es la definición que decía la definición de caso en el Ecuador ¿qué es? pues nuevamente lesiones en la piel cinco a veintiún días de exposición y si son cuatro y si son cuatro no entran en la definición de caso y no le hacen el PCR a pesar de que la lesión sea altamente sospechosa y se pierden la posibilidad de hacer un cerco epidemiológico en esa familia algo muy interesante la disponibilidad en nuestros países de las pruebas doctora exactamente no tenemos una disponibilidad de pruebas de PCR a nivel de nuestro país que nos ayude a hacer un cerco epidemiológico porque no están liberadas y esto pasa en todos los en los países de Latinoamérica no desde Ecuador esto es de todo el país de toda Latinoamérica entonces ¿qué vamos a sufrir las cinco semanas? brotes ¿sí? la palabra de pronto Alfonso que quiere conversar sí quería complementar en el sentido también un poco la realidad de Colombia nosotros empezamos antes del mes de mayo con la disponibilidad de un solo laboratorio con disponibilidad para hacer diagnóstico molecular un laboratorio en Bogotá del Instituto Nacional de Salud pero actualmente justamente ya hay 24 laboratorios adicionales en el resto del país que hacen diagnóstico en este momento molecular y eso por supuesto cambia el panorama yo creo que en ese sentido pues el punto de discusión es fundamental como se viene planteando como lo plantea muy bien Gabriela se necesita mejorar la capacidad diagnóstica y por supuesto tiene que haber una definición que sea lo suficientemente amplia para poder abarcar la sospecha que el médico tiene si el médico está sospechando que el paciente clínicamente epidemiológicamente hablando tiene una viruela del dolor no puede ser ese diagnóstico se demore cuando de hecho como lo plantea muy bien se necesita tomar decisiones inmediatamente lo más rápidamente posible respecto por ejemplo a temas de aislamiento entre tanto en una situación como esta yo tendría que asumir que el paciente tiene viruela del mono hasta que se demuestre lo contrario así tarde días después en poder hacerle la prueba y definir que en efecto está negativo pero mientras tanto si clínicamente tiene todo aquello que haga indicar que tiene viruela del mono se tendrá entonces que manejar como si fuera un caso de viruela del mono hasta tanto se puede hacer la prueba y se puede obviamente discusar muchísimas gracias doctor y acabo de responder la última pregunta que habían hecho justamente la definición de caso que dijo la doctora Zambrano perfecto por el momento por favor todos sus preguntas de este momento tenemos a nuestros expertos en el tema aquí atendiendo todas sus dudas doctor Rodríguez por favor nos dicen que entonces habría que cambiar la definición de caso sí como pasó con COVID incluso cada semana cada 15 días cada vez pero para eso necesitan estar retroalimentados de lo que estamos viendo ¿no es cierto? entonces sí la definición de caso es algo también que evolucione dale Alfonso que estás con la mano lo que quería decir es que en efecto si la definición de caso no es la apropiada pues simplemente nos vamos a quedar sin hacer el diagnóstico tiene que ser lo suficientemente amplia como para poder obviamente detectar y obviamente a su vez yo creo que es importante acá en Colombia estamos haciendo con el Instituto Nacional de Salud una sensibilización en las áreas donde nosotros pensamos el Ministerio piensa el Instituto piensa que debe ser fundamental que el médico especialista también esté muy atento eso que quiere decir urólogos coloprotólogos ginecólogos estar muy atentos porque pues obviamente allí y ya lo mencionaba también el doctor Aguilar pues obviamente puede llegar y si no se tiene obviamente esto en mente pues simplemente no se va a diagnosticar entonces este tipo de actividad de capacitación con la definición de caso de cómo está funcionando el sistema desde el punto de vista de la vigilancia tiene que manejarse en esos ámbitos donde hay ese chance y esa posibilidad obviamente de que los casos se presenten pero yo quería agregar algo más con respecto al tema del diagnóstico que a mí me preocupa un poco es un tema que está por ahí también en la discusión no han salido muchos estudios y yo creo que otra cosa que tenemos que entender muy bien y que pues ayuda también desde el punto de vista del clínico es entender cómo se comportan las variables de laboratorio en nuestros pacientes y resulta que no hay muchos estudios que se hayan encargado específicamente caracterizar bueno qué pasa con los contagios de blancos de plaquetas las transaminazas obviamente hay algunos reportes pero hay todavía un vacío desde ese punto de información y yo creo que eso pues los pocos estudios que hay que hay al respecto también es importante para el médico es decir por ejemplo tener presente un paciente que tiene la evasión de las transaminazas un paciente por ejemplo que tiene la evasión de la albúmina que tiene la evasión del boom que tiene por ejemplo disminución de las plaquetas que tiene por ejemplo leucocitosis también son factores que en este momento se están viendo asociados de acuerdo a los pocos estudios que hay al respecto con el comportamiento desde el punto de vista de parámetros de laboratorio en la agriola del mono y hay que ponerle ojo a eso también desde el punto de vista de que hay que ver los estudios que lo empiecen a caracterizar mucho mejor para ver también cómo se comportan también ciertas variables o parámetros desde el punto de vista del hemograma desde el punto de vista bioquímico etcétera correctísimo concuerdo que no existe hay un vacío de información probablemente porque la mayoría de casos hasta el momento son ambulatorios entonces no se hacen las pruebas a nivel sistemático pero también es un llamado de atención que debo aprovechar paciente con erupción cutánea y manifestaciones clínicas sistémicas deberíamos hacer si hay la posibilidad si es que el paciente lo puede hacer exámenes también para ver aparatos y sistemas hepático función renal ver si no hay una neumonitis asociada si es un paciente hospitalario entonces ojalá en algún momento podamos reunir nuestros casos a nivel ecuador y caracterizar la serie de pacientes ecuatorianos y si no nos podemos de acuerdo pronto en los parámetros que queremos caracterizar va a seguir habiendo un vacío de información así que me parece que Alfonso eso es importantísimo gracias de acuerdo yo creo y agrego un detalle más que es importante que el médico piense que esta no es exclusivamente una enfermedad cutánea yo creo que es muy importante que el médico entienda que esto es una enfermedad sistémica que hay viremias de hecho hay más de un ciclo de viremia de acuerdo a la historia de cómo se presenta y ello implica de hecho diseminación a múltiples órganos órganos linfóides a nivel hepático a nivel del vaso y a diferentes órganos y tejidos lo han demostrado algunos estudios en humanos y también lo demostraban como lo mencioné yo en la presentación a nivel de los animales por ende yo creo que en ese sentido es muy importante una evaluación del paciente muy integral no puede ser la evaluación clásica de una infección de transmisión sexual que bueno se ve al paciente si tiene la lesión a nivel genital etcétera pero hay que tener obviamente abierta la mente desde el punto de vista de que esto puede tener de hecho compromiso sistémico y creo que no se debe olvidar correcto espacio para preguntas Kevin claro que sí muchas gracias doctores siguen habiendo las preguntas ahora vamos enfocándonos un poco hay una pregunta muy puntual acerca del desarrollo de tecnologías para la determinación de anticuerpos de antígenos ante la viruela símica que nos puede contar doctora Zambrano determinación de antígeno y anticuerpo hay antígenos para todo y esperamos prontamente pruebas de antígenos de alguna manera debe evolucionar la tecnología también para ser de ser de más fácil acceso entonces en algún momento vamos a contar con pruebas de antígenos sí y no no conozco al momento si existe algún kit disponible de pruebas de antígenos para viruela símica quizás o goina me responda en África porque él es el que tiene más experiencia en esto y y aún así es revisado y pues el estándar sigue siendo PCR de las lesiones sí totalmente de acuerdo en realidad de hecho lamentablemente todo lo que tiene que ver con pruebas serológicas en este momento para el caso específicamente de de regalar al mono y en general de hecho para POTS y para ortopoxvirus en este momento no está realmente disponible en ningún país la diagnóstica fundamentalmente por PCR en algunos países que tienen obviamente acceso por ejemplo a otras cosas como cultivos virales como microscopía electrónica pues la están usando pero probablemente pues algunas personas han expresado que es muy difícil porque probablemente el tipo de muestra restringe porque en este caso la mayor detección de hecho creo que es importante también mencionar no lo hemos hablado mucho pero entender la dinámica desde el punto de vista de la carga viral del virus parece ser muy diferente por ejemplo a nivel de isopor nosofarinos se pueden detectar sí se pueden detectar en sangre sí pero las cargas virales son bajas normalmente y eso pues obviamente tiene también una relación y si recordamos lo que pasaba con COVID para yo poder detectar por ejemplo en una prueba por ejemplo inmunológica por ejemplo de antígeno tendría que tener cierto nivel de carga para que eso pueda tener realmente importancia desde el punto de vista de sensibilidad incluso más que de especificidad y en ese orden de ideas creo que estamos muy distantes todavía a tener pruebas que por ejemplo a partir de lesiones cutáneas pudiera por ejemplo un kit de una prueba rápida o una prueba por ejemplo tipo inmunológica poder poder establecer algún tipo de diagnóstico en ese sentido entonces eso es un tema que es uno de los retos también desde el punto de vista de investigación Muchas gracias doctor Rodríguez doctora Zambrano tenemos aquí un lindo comentario Rita Hermasa es licenciada de enfermería les envía sus felicitaciones a nuestros maravillosos ponentes y nos hace una pregunta muy muy puntual y es que Rita nos dice me gustaría saber los productos específicos para usar para desinfección el tiempo de vida del tiempo de vida del virus en los vomites si el equipo de protección personal que podríamos usar ante la virulacímica las principales bueno vamos a hogar diferenciamos hogar de hospital las medidas son de contacto y también se transmiten por gotículas entonces respiratorio también ahora es es mencionar que un paciente con virulacímica sin criterios de ingreso hospitalario como los que he mencionado no hay manejo del dolor necesario no tiene sobre infección puede quedarse en casa y con manejo del dolor de forma ambulatoria y cuidados incluso visitas domiciliarias se puede sacar adelante ese paciente un paciente que ingresa a un hospital con virulacímica por ejemplo una clínica de VIH ahí estamos en riesgo ¿por qué? porque nuestras clínicas no tienen separaciones ¿no es cierto? entonces puede haber brotes hospitalarios y si el paciente realmente tiene criterio va a ir a esos lugares y puede si no hay medidas de contacto el EPP que ahí si es el EPP clásico que nosotros conocíamos para COVID-19 paradojalmente este mono que nos colocábamos mascarillas los guantes ¿sí? este sí se debe utilizar porque son medidas de contacto ¿sí? ese sí es el EPP que sirve para virulacímica en un caso hospitalario y habría que ser un área específica para los pacientes hospitalarios ¿qué se podría utilizar? hipoclorito de sodio ¿sí? como uno de los más básicos para desinfección pero por precepto no hospitalizar una lesión cutánea única con poquito de exantema no estos pacientes deberían manejarse ambulatoriamente porque no estamos preparados a nivel hospitalario para áreas específicas si es que el paciente tuviese criterios de hospitalización eso podría representar un brote los fomites la carga viral quisiera responderte esto no existe una clara contemplación de cuánto es la carga viral que yo esperaría en sábanas toallas colchas y objetos como por ejemplo incluso lo que lo que se me planteó la realidad te plantea cosas inusuales juguetes sexuales ¿sí? o sea ¿cuál es la carga viral que podríamos tener en fomites? no hay estudios no sé si Alfonso conoce de alguno pero por precepto por topar el picaporte de una puerta no me voy a contagiar con viruela símica por ir a un baño público no me voy a contagiar de viruela símica porque la carga viral sería muy baja se necesita un frote un contacto piel a piel prolongado para yo contagiarme de viruela símica y eso también es algo que hay que decir y ojalá objetivamente con carga viral sí en estudios de superficies que también se presentarán en su en su momento sí entonces al momento no dispongo la información de cargas virales en papel en vidrio en madera en suelo no tengo ese estudio espero tener esa información muy pronto para responder esa pregunta no sé si Alfonso tenga alguna otra alguna otra yo complemento no abundan los estudios pero ya hay algunos reportes que han salido hay básicamente dos o tres reportes que pues preocupan un poco porque pues hablan obviamente que el virus lo podemos encontrar en superficie eso no es ninguna sorpresa por la información que de hecho previamente se sabía y de hecho hay un estudio que se publicó en el Euro Surveillance hace algunas semanas en el cual encontraron el virus en una gama importante de variación de carga viral a nivel por ejemplo de la lencería de pacientes que habían tenido monkey pochi que habían estado hospitalizados en Alemania a nivel a nivel de sábana a nivel de 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 como se llama de las almohadas a nivel especialmente del paño ahí fueron los lugares donde encontraron las cargas virales más altas obviamente el hecho de que la carga viral esté allí de que el virus esté presente no quiere decir necesariamente que sea infeccioso y que sea obviamente una fuente de infección pero obviamente hay que tomar la precaución del caso en ese sentido pues como lo indicaba muy bien Gabriela yo creo que especialmente en ambientes hospitalarios es fundamental que existe la apropiada diferenciación de áreas porque obviamente también se puede dar lugar por su efecto brote en otro en otro estudio que no está publicado está en pre-print de hecho de los ingleses también ellos evaluaron la presencia del virus en el ambiente en la habitación de un paciente que no fue hospitalizado sino que fueron a su casa y tomaron muestra de nuevo de la cobija del edredón de las sábanas de la almohada y encontraron el virus también en diferentes niveles de carga viral de 22 de 26 de 25 de 30 diferentes y pues obviamente de hecho en algunos lograron hacer aislamiento viral e incluso secuenciación de NGS tomaron fotos por microscopía electrónica y lo han detectado yo creo que el tema de punto de vista de superficie y ambiente está para ser explorado con más detalle porque de hecho en estos días también otra investigación que quiero comentar muy valiosa creo yo que hay que tener presente algo así como lo que nos pasó con el COVID-19 es que los franceses también hicieron una investigación que está en este momento en PREPIN en la cual está relacionado el momento en el cual ellos empezaron a diagnosticar casos en París con la detección del virus en agua de alcantarillas el monkeypox en París lo han detectado lo han secuenciado secuenciaron el genoma y pues obviamente además evaluar la concentración de copias por litro de agua en diferentes zonas de París en el drenaje en el alcantarillado de la ciudad entonces hay muchas cosas Gabriel Habló muy bien del tema de los asintomáticos creo que hay que tener presente que muchas más cosas de las que clásicamente están descritas antes de este brote de 2022 pues ahora hay que reexplorarlas y reevaluarlas con cuidado por las implicaciones que puede tener por ejemplo a nivel de transmisión así es muchísimas gracias doctor Rodríguez tenemos otra pregunta la doctora Carolina Suárez envía sus saludos y felicitaciones y nos deja una pregunta en Ecuador a qué hospitales debemos remitir para manejo de pacientes con alta sospecha de viruela símica partamos de si tiene clínica para hospitalizarse o sea solo ciertas circunstancias como te he mencionado tienen criterio de hospitalización porque el resto de cuadros clínicos que no son complicados en inmunocompetentes sobre todo pueden resolverse de manera ambulatoria sí entonces no deberíamos exponer a los hospitales a pacientes hasta no estar preparados entonces ojalá esta información la de pronto en la MSP a dónde ingresar a pacientes con criterio de hospitalización por manejo del dolor o porque son inmunocomprometidos porque tienen cuadros sistémicos importantes sí esa información esperamos de nuestras autoridades de salud si mal mal hiciera yo en de pronto darte un dato que no me corresponde y en ese sentido no hospitalicen innecesariamente manejen necesitamos entrenar a nuestros médicos familiares para visitas domiciliarias sí y para estar también los médicos clínicos siempre al pie de la sospecha en cuadros que son oligoasintomáticos sí es mi respuesta con eso estamos muchísimas en honor al tiempo mi querida Kevin agradeciendo Alfonso y Marcelo quisiera dar la palabra también a Neida no sé si estás ahí que es gerente coordinadora de Bios Academy gracias por la oportunidad que nos diste de poner esta información y confiar en nosotros no sé si Neida está ahí puede tomar la palabra también San Neida se me perdió Neida por favor para terminar siendo las 8 y 59 nos hemos alargado gracias a todos los más de 100 participantes que han ingresado y han estado con nosotros a los más de 200 inscritos que estuvimos y que editaremos de este webinar para hacerles llegar gracias por las felicitaciones que estamos teniendo en redes sociales en Instagram en Whatsapp y Facebook muchas gracias Alfonso porque hicieron una eminencia se ha apestado también para educar al Ecuador gracias Ney tienes la palabra gracias a Marcelo por acompañarnos el día de hoy Doc Marcelito gracias usted como siempre digo es nuestro papá gracias por esta iniciativa apoyarla sí y Neida tienes la palabra buenas noches me pueden poner cámara por favor en este momento ¿dónde están ahí? sí ok bueno no sé qué pasó pero bueno en todo caso ¿sí me escuchan? sí sí perfecto ok bueno muy buenas noches con todos a nombre de Bios Médica Académico Bico Expo que somos una empresa líder con más de 20 años de experiencia dedicada a coordinar y organizar cursos webinars congresos seminarios simposios nacionales e internacionales basados dentro de la educación médica continua y apoyados en la actividad académica en el que pretendemos actualizar y fortalecer los conocimientos destrezas y habilidades profesionales dentro de los objetivos de educación médica continua tratamos de fomentar la adquisición de nuevos conocimientos ya que deben estar orientados a brindar respuestas de acuerdo a las necesidades actuales de formación vinculados entre la empresa y los sectores sociales quiero extender mi sincero agradecimiento a todos los brillantes expositores que se dieron cita y participaron en este webinar muchas gracias a todos y al mismo tiempo quiero hacer una cordial invitación a participar en el segundo congreso internacional de actualización en medicina crítica y terapia intensiva con el aval académico de la universidad UTE y el aval institucional del ministerio de salud pública el mismo el mismo que se desarrollará del 3 al 9 de octubre del presente año este evento abordará charlas magistrales talleres prácticos trabajos prácticos en plataforma y en talleres presenciales los cuales serán impartidos por un grupo de docentes nacionales e internacionales capacitados a través de su formación académica y profesional en las distintas áreas afines a los temas del evento y por un más de su Gracias por ver el video.